Y el municipio cruceño realizó controles para verificar que las masitas y las tantahuahuas estén en buen estado. Es una costumbre del occidente de nuestro país, pero que muchos residentes en Santa Cruz realizan. En los diferentes cementerios, las llamadas mesas de rezos. Que constan de una serie de alimentos que caracterizan los gustos que tenía en vida el difunto. Entre masitas, bebidas, frutas y hasta platos centrales. Y la mesa pues se lo pone todas las cositas que prácticamente al difunto le gustaban. Muchas veces también se puede acompañar hasta con bandas, de repente a él le gustaba eso. Esta vez no trajimos esas cositas, pero en la casa está armado. El platillo que a él le gusta, si le ha gustado alguna comida se lo prepara. Es una costumbre que según la tradición dice que ellos llegan hoy día y se van a mediodía. Se van, también desde ayer están libres, entonces es lo que hoy día se los espera. Muchas personas se acercan a rezar por las almas de quienes ya partieron. Se les regala masitas, frutas o bebidas que ya están separadas. Porque las del difunto solamente se reparten al finalizar la tarde, cuando su alma vuelve al cielo, manifiestan. Se arma así la mesa todos los años para adorar, para rezar a los difuntos que tenemos aquí en el cemeterio. Esta tradición la tenemos de Cochabamba, de hace muchos años de los ancestros, de los padres. Mandar un saludo a Cochabamba, a mis familiares, a mis tíos, a mis primos, a toda la gente que nos conoce aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Son creencias que vienen desde las pasadas generaciones. Algunas realizan el armado de las mesas en los cemeterios donde descansan los restos de sus familiares. Y otros deciden hacerlo en sus hogares, en las fotos de sus seres queridos. Costumbres que se transmiten de generación en generación.